¡Hey! Hoy vamos a hablar de la tejana más VIP de Stetson, así que quédate y comenzamos. Todos sabemos que Stetson le pone muy pocas X a sus tejanas, pero cuando las pone, cada una de estas vale la pena. Así que, ¿qué podríamos esperar de la más VIP, de la más exclusiva de toda su línea? Una tejana que con la pura toquilla podremos comprar más de 3 Stetson 6X. Estoy hablando de la 1000X, la diamante. ¿Quieres saber más? ¡Acompáñame! Amigos, con ustedes, la diamante. Una de las tejanas más exclusivas de Stetson. Está hecha de pelo de chinchilla, uno de los materiales más finos que simplemente hay en la actualidad. Una toquilla de oro de 14 kilates con 26 diamantes nada más. Y esta cosita, esta joyita, anda en el mercado a cerca de 135 mil pesos. Y es tan exclusiva que si tú quieres una, tendrás que entrar a una lista que te hará esperar entre 9 meses a un año para poderla recibir. Y es porque no tiene en existencia, no hay en stock, se manda a ser especialmente para ti. Y sale con un número de serie y el nombre del propietario grabado en el tafilete desde la misma fábrica de Stetson. Así que ya lo sabes, si te gusta lo exclusivo y lo fino, la 1000X diamante de Stetson es para ti. Mi único consejo es que si estás buscando dónde comprarla, busca un lugar confiable y seguro. Nosotros estamos para servirte. Si te gustó este video, por favor regalarnos un like, compártelo con alguien que quiera una diamante. Y te invito a que te suscribas a nuestro canal Sombrero La Nutria Oficial y nos estamos viendo hasta la próxima.